Hola y bienvenida a Comidas Caceres y Consejos de Pepi. Hoy voy a preparar una ensalada de alubias con pollo. Buenísimo. Es rápido de preparar. Es un plato muy completo. Y ya veréis, puede ser plato único. Porque está buenísimo y además muy completo en ingredientes. Bueno, pues os digo los ingredientes y empezamos. Bueno, pues aquí tengo 400 gramos. 300 gramos ya escurridos de alubias, de bote. Si no os gustan las alubias, podéis poner garbanzos. Lo que a ustedes más gusten. Yo en este caso va a ser de alubias blancas. Un aguacate que ya tengo cortado en trocitos. Unos pocos, un puñadito de tomates cherry. 300 gramos de pechujas de pollo. Pepeños de estos que son chiquitos. Veis, son muy tiernos, buenísimos. 50 gramos de maíz dulce. Una cebolla morada. El zumo de un limón. Pimienta negra para moler. Ajo en polvo. Voy a poner unas cucharaditas pequeñas de las de postre. Comino, también pondremos una cucharadita rasa. Pimentón de la vera, pondré otra cucharadita rasa. Sal y aceite de oliva. Esos son los ingredientes que voy a poner. Bueno, pues con las manos limpias lo primero que voy a hacer es salpimentar un poco la pechuga. Eso ya a vuestro gusto. Le damos la vuelta. Y le añadimos un poco más de sal. Y un poco más de pimienta. Y ahora esto lo voy a poner en el fuego para ir haciendo el pollo. Bueno, pero antes hay que ponerle otro ingrediente. Le voy a poner un poco. Como media cucharadita de la de postre de ajo en polvo. Le podéis poner la cantidad que ustedes queráis. Y como yo siempre digo, los ingredientes que a ustedes os gusten. Bueno. Le he puesto el ajo en polvo. Le voy a poner un poquito de comino que le da muy buen sabor a la carne. Le voy a poner un poquito de comino que le da muy buen sabor a la carne. Vamos a ver. Un poquito a poco así que no nos caiga de golpitazo. Vamos a ver así. Y ahora por el otro lado también. Le vamos a poner. Ahí. Y ahora le voy a poner el pimentón de la vera dulce. Que queréis ponérselo picante. Podéis ponérselo picante. Eso ya a vuestro gusto. Y ahora le voy a agregarle así con la mano. Para mezclarlo. Le voy a poner un poquito de aceite. Así. Y vamos mezclando. Y le doy la vuelta. Para ponerle por el otro lado. Un poquito también. Y hago lo mismo, le voy a poner un poquito de aceite y lo volvemos a refregar o a untar. Por el pollo. Ahora ya sí que lo vamos a poner a la plancha. Bueno, pues ya he puesto la sartén al fuego, voy a poner un poco de aceite y voy a poner lo que es la pechuga. Luego con esto por un lado le damos la vuelta para que se dore por el otro. Ya tengo la pechuga dorada. Y la voy a sacar, la corto y reservo. Bueno, pues ahora voy a añadirle a la alubia. Ahora, le voy a añadir la cebolla morada que ya tengo cortadita en trozos pequeños. ¿Qué queréis, ponerse la blanca? Ponerse la blanca. Eso siempre a vuestro gusto. Le voy a poner el maíz, vamos a ponérselo, ya vamos a ir mezclando los ingredientes. Le voy a poner los tomates cherry que ya tengo partidos por la mitad. Y ahora, el aguacate que también tengo partido en trozos. Y ahora, le voy a ir partiendo los pepinillos. Le voy a cortar los extremos. Ahí. Y voy a cortarlo en rodajas. Estos son muy chiquitos, son tiernos y están muy buenos. Eso ya, los que ustedes queráis ponerle. Bueno, pues ya tengo partido y puesto todos los ingredientes. Ahora, en un bote, vamos a hacer la vinagreta. Le voy a poner dos cucharadas de zumo de limón. Dos cucharadas. ¿Qué queréis ponerle más? Añadirle más. Yo le voy a poner dos. Le voy a poner... De las cucharadas de postre, le voy a poner media cucharadita de sal. Y ahora, de aceite de oliva, le voy a poner... Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Que siempre digo, que el que quiera poner más o quiera poner menos, eso ya a vuestro gusto. Tapamos el tarro. Y ahora, vamos a emulsionarlo, moviendo el tarro. Mirad, como se mezcla, como queda. Le voy a añadir la pechuga que ya tengo cortada en trocitos. Y ahora, lo que voy a hacer es ponerle... Y ahora, lo que voy a hacer es ponerle... Y ahora, lo que voy a hacer es ponerle... Lo que hemos preparado ahora. La vinagreta se la vamos a poner. Por encima. Y ya. Mezclamos y servimos. Bueno, pues ya os enseño emplatado. Mirad, qué cosa más buena. Qué pintaza tiene. Y ya os digo, un plato muy completo. Esto está buenísimo. Bueno, pues llegamos al final de este vídeo. Como veis, súper rápido. Y súper bueno. Bueno, pues toca probar. Espero que os guste. Y ya para este tiempo que viene de calor, viene estupendo. Pues toca probar. Por ustedes, corazones. Esto está... Madre mía. Bueno, bueno. Y si no os gusta, como yo digo, la alubia, podéis cambiarlo por... por los garbanzos. Pero esto está... para no dejarlo. Aquí sigo con mi plato. Este está de lujo. Espero que os guste, corazones. Compartidlo con vuestras amistades y vuestras familias. Y así también me ayudáis a mí. Un besazo muy grande. Espero que os guste. Y hasta el próximo vídeo, corazones. Madre mía. Aquí me quedo. Un besazo y hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!